... Subidas de en torno al 0,3% de media en las bolsas europeas, a media sesión y similares en los futuros americanos que esperan las cifras del último gran gigante del sector bancario que hoy se confiesa ante el mercado. Es Morgan Stanley. Y si esta semana se ha caracterizado por las cifras de los bancos americanos, la que viene comienza el desfile de los bancos españoles. Dice Berenberg que podrían ser unas cifras decepcionantes porque los bancos españoles podrían provisionar más de lo esperado para enfrentarse a los test de estrés que este año va a realizar el Banco Central Europeo. El primero en confesarse será Bank Inter el miércoles después de ganar 124,7 millones de euros en 2012. El jueves lo hará Banco Sabadell para el que el consenso espera unos beneficios de en torno a 200 millones. Santander lo hará el jueves día 30 de enero después de registrar en 2012 unos beneficios de 2.205 millones. Y el viernes 31 será una sesión muy intensa. Publican BBVA, Banco Popular y CaixaBank. BBV, según los expertos, presentará unos beneficios de en torno a 2.300 millones. Y Banco Popular podría conseguir su punto de equilibrio después de perder en 2012 2.461 millones. Por último, Bankia, la entidad nacionalizada, será la que se confesará ante el mercado ya en febrero. Lo hará el día 3.